Noticias de Estados Unidos de América. Un miembro del escuadrón se une al coro de legisladores demócratas que piden la renuncia de Feinstein. Un miembro del escuadrón de extrema izquierda de legisladores progresistas es el último demócrata en pedirle a la senadora azul de California Diane Fanstein que renuncie. La representante de Michigan, Rashida Tlaib, respondió a su colega demócrata, el representante Roque Anna, demócrata por California, en Twitter después de que el congresista continuara con sus llamados a Feinstein para que renuncie con gracia. Tlaib atacó a la senadora de California por sus ausencias en el Pleno del Senado, lo que está llevando al Partido Republicano a aprobar proyectos de ley en la Cámara Alta. Debido a que el senador Feinstein estuvo ausente, los republicanos están aprobando legislación en el Senado, socavando el derecho de nuestros residentes a respirar aire limpio, escribió Tlaib. Y con un poder judicial de extrema derecha que se enfoca en nuestros derechos humanos, no podemos confirmar a los jueces, continuó. El senador Feinstein debe renunciar. Tlaib es el último demócrata en pedirle a Feinstein que salga a la carretera después de su larga carrera representando al Estado Dorado en el Senado. Un portavoz de Feinstein señaló la declaración de la senadora de principios de este mes donde dijo, tengo la intención de regresar lo antes posible una vez que mi equipo médico me indique que es seguro viajar. Mientras tanto, sigo comprometido con el trabajo y seguiré trabajando desde casa en San Francisco, continuó Feinstein. Aquellos que pidieron la renuncia de Feinstein citaron los años dorados de la senadora del Estado Dorado, su salud y su perspicacia mental cuestionada como razones para que ella dejara el Senado. A principios de este mes, Canna y el representante Dean Phillips, Democrat Minnesota, pidieron al senador de California que saliera de la Cámara Alta. Es hora de que, Feinstein, renuncie. Necesitamos poner al país por delante de la lealtad personal, tuiteó Canna. Aunque ella ha tenido toda una vida de servicio público, es obvio que ya no puede cumplir con sus deberes. No hablar socava nuestra credibilidad como representantes electos del pueblo. Phillips escribió que estaba de acuerdo con Canna y llamó a otros a hablar también. El senador Feinstein es un estadounidense notable cuyas contribuciones a nuestro país son inconmensurables. Pero creo que ahora es un incumplimiento del deber permanecer en el Senado y un incumplimiento del deber para aquellos que aceptan permanecer callados, escribió. Feinstein, de 89 años, que ha servido en el Senado durante más de 30 años, fue hospitalizada por Culebrilla el mes pasado y ha enfrentado otros problemas de salud, incluidos informes relacionados con su estado mental. Anteriormente se había enfrentado a llamadas para renunciar antes de anunciar que se retiraría después de que terminara su mandato actual. ¿Y tú dime qué dices?